gracias chico y seguimos en esta ruta constanza bienvenidos a la cocina de doña maria y esta vez yo les voy a preparar una receta deliciosa no mentira señores nuestro chef maestro de cocina manuel me encanta venir aquí y a mí me gusta que ustedes vengan y a nosotros todos nos gustan adrián está adrián parece que alguien se pone ansioso como ustedes están aquí es bueno porque tú sabes que en las cocinas usualmente son hombres trabajamos hombres leí la pregunta que tú vas a aspirar que yo estoy esperando no claro mira machete antes de decir la receta machete porque dice que dice nada que el hombre que cocina que tiene dije que seguimos a la canoa como así que es eso oye yo estoy cocinando hace muchos años pero hace muchos años y este negrito entero no ha visto ningún amigo y aquí te lo puedo al contrario yo creo que una de las de las de las profesiones o que hacer es del humano además que más te vas y llaman en esta ocasión pero lógico hay personas que dicen no 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 mira 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 nosotros como como chef ruido amparo el charito son muchos que son carlos cristian carlos todos los mullados de cocina y en diferentes ámbitos gastronómico que se dice se hace este tipo de función todos los chicos amigos todos hombres pero hombres encendidos de mujeres respondiendo a la pregunta es apartar también para esa polla no porque que hoy es que este tipo de trabajo esto este oficio genera mucha simpatía de las féminas no sólo eso si en un nivel de rapidez yo siempre he dicho que un chef o un cocinero es una persona fuera de lo normal cocinando en el sentido de que con la habilidad que estos muchachos en alimentos o sea que un chivo en dos horas un chivo en una hora cuando esto está lleno de gente y se hace comida rápida pero si hay un tema por ejemplo el pasado 14 febrero el tipo no porque tú no te miras a este nivel ya tú no te esmeras a este nivel las cosas salen solas en el sentido de que uno lo que hace es esto por ejemplo yo trabajo como de lo económico del estado saludando allá a nuestro jefe el señor el torneo medio club mi papá que lo quiero y al director del comodero económico el señor el café licenciado mi respeto y cariño oye y por ejemplo yo cocino en el comodero económico tengo dos hay dos muertas marcos estoy yo y hay dos gente más entonces nosotros cocinamos diario dos y tres sacos de arroz ya eso lo hace una mujer sola eso no lo hace nadie una casa también prendió que bueno gracias eso no lo hace el cocinero el chef es una persona afuera de lo normal en casa que no esté acostumbrada a cocinar mucho por eso que te digo en una casa normal para cuánta gente tú cocina una casa que haya mucha gente 18 mentira en una casa no hay 18 gente entonces uno cocina diario con mucha gente obviamente hay grandes mujeres que hacen gastronomía perfecta inclusive yo conozco con mujeres que tienen nivel por ejemplo mi mamá tiene unos niveles gastronómicos muy buenos mis hermanas mi suegra que también el programa de miguela de valdez de matías perdón de la valdez de matías hace una buena gastronomía margot matías milagros managentes que hacen cocina muy bueno y mujeres en la calle que cocina buenísimo pero estos niveles gastronómicos son distintos bueno y para que que quiera aprender este nivel gastronómico que le traemos hoy tenemos una cacerola de pollo con filigrana de plátano y filigrana son un slice pequeños ya frito previamente ok pimiento rojo piña el bruce aquel para montar esta decoración y el toque de aceite arranque aceite fue hace fuego con mis productos constancia no lo dejo hay un producto estrella de esas que para sonar pollo específicamente me gusta este me gusta este para pollo este me encanta este por el comienzo yo sozones lo voy a resaltar de nuevo porque quiero y lo mejor de todo es que la comida no se siente saturada de sabor natural 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 agregando el tema pues puse un poco de aceite voy a agregar después el pimiento una vez casi cocido y voy a poner la parte de tomate porque una cacerola de polio como mirando una cazuela pero el cacerola que traigo una cazuela de marito es un caldo grueso con sabor muy bueno sea no tengo eso pero me sé mejor eso no es una sopa y se puede acompañar con un arroz blanco con una una cacerola 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 porque estoy haciendo en una es como por ejemplo es un guiso pero un poquito más ligero que un guiso normal con más caldo entonces agregándole esas estas filigranas en puntas para que la presentación se vea diferente con un poquito de esto de brú bla 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 y leche y ahí va sigo salteando está y dándole las gracias a mi hermano esto va a contar un saludo que tengo aquí dentro a mi hermano es de mi su novia y aquelito ahorre por el trato que le dispensaron a mi comadre allá en Zahoma hermano gracias tú sabes que la primera vez la primera vez que nosotros hicimos el sancocho el festival del sancocho hicimos un sancocho en valga el plonasmo en san José de la Mata donde eso fue el 5 de octubre de 2000 2014 2014 5 de octubre y eso fue un acontecimiento mira hicimos sancocho hasta cerca de 3500 personas mi dios y por qué no me invitaron yo voy para allá porque vamos a hacer otro vamos a ir anunciando otro batallón en primera fila en primera fila en primera fila tu vas en primera clase ahí es bueno pues tienes la seguimos acá con las pechugas ya vamos a colocar la salsa inmediato la pasta de tomate ok le voy a poner pasta de tomate no lo veis le puse casi toda esta pasta de tomate me da otro nivel tú ves agregó un poquito de vino y ahora si voy a agregar el pimiento rojo pero yo le voy a ayudar entro lo introduce yo? ay Dios y como le hago? ahí mismo se fue ya todo bien esta dura estoy constantiando ok señores estas altas te pesan no te ríes es con la izquierda la ayuda yo a moverla otra vez jaja bueno pues mientras Manuel sigue acá nosotros conectamos nuevamente al estudio nosotros seguimos cocinando sabor en primera clase Manuel como procedemos con esta cacerola así es cacerola de pollo con piña pimiento rojo y filigrana de plátano verde perfecto voy a agregar ahora la piña que es lo último ingrediente nuestro querido product no va a poder conseguir esto el productor yo? no 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 mi hermano yo pero él tiene varias cosas que él sabe que esta es su casa claro yo sabe bien que esta es su casa porque a él le gusta toda la chacha a él le gusta toda la chacha a él le gusta toda la chacha de la cocina de Doña Mari que sigue siendo reitero la principal opción gastronómica de la República Dominicana acá le colocó salsa china constanza a la cacerola de pollo que decía que la cocina de Doña Mari sigue siendo la principal opción gastronómica de la cocina Dominicana definitivamente calle primera número 7 de Cerro Durabo con el 8094718080 ahí está Doña Germania Arisa que te llamo tú la llamas lleno de brujo resuelve lo que yo quiera resuelve o sea que si yo la llamo y tengo una cena a la hora que tú quieras resuelve Doña me llama y ya la resuelve una cena necesito un chivito con guineo y yuca machete a que hora? así lo hacemos dale dale los contactos para decirte Manuel tengo una visita perdón disculpe a su orden Manuel tengo una visita a su orden dígame la gente quiere chivo y quiere yuca ahora mismo? claro nos vamos oye nos vamos esta vuelta a esa? rompe ahí mire ya esto está listo voy a agregar un toque de perejil miren que bello esto enfócame esto ay que lindo así de verdad miren déjame decirle que es muy tropical por los colores que tiene si es bonito vamos a agregar un chiste más de vino blanco por aquí mirenlo ok esta es la cacerola déjame ayudarle por acá ten cuidado para presentar nuestro plato salió mucho ah pero mejor entonces esto acá vamos a reiterar cómo se llama y cuál es la función la función de eso es levantar las decoraciones eso se llama bruce miren que lindo ese plato ay que rico doña Loli a usted le gusta eso eso es para usted con todo el cariño y respeto eso va para donde la doña de una vez claro sueleño ah ya cortesía doña Mare qué tentación la filigrana de plátano y una pregunta este tipo de 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 receta ustedes la tienen acá en su menú o solamente lo hacen por pedidos no cuando nos lo piden nosotros resolver ok ay 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 que delicia y yo puedo probar ahora esto lo que tu quieras esto es ahora en primera clase claro que sí ay 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 agregó la ay miren que linda esa hojita te va a tener que enseñarme todo lo que tu quieras estamos para eso ok cancánse fue ella estaba hablando de curación yo es verdad que viene miren esto lo realicé yo nuestro chef no colaboró solamente con la mirada no mentira entonces hay miradas que matan así y hay miradas que encantan ok como hay miradas que decepcionan ok son miradas y cual yo le diga ahora no esto es una mirada que encanta entonces yo quiero probarla probarla entonces este es el mío esto es sabor en primera clase atención Nelson Javier esta es la gastronomía dominicana volvió la gastronomía dominicana a la televisión doméstica con sabor en primera clase ¿te gustó? ¿eh? ¿eh? pero mira la presentación un poco más de la presentación ¿ven? atención doña Jenny Pertorre a ella le gusta eso tiene que estar muy fuerte la risa no 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 mira que hay unos sabores de piña pimiento rojo la parte de tomate el toque de vino los sazones constanza que a mí me constan que son frescuras que son frescuras que son frescuras definitivamente que sí entonces con que yo puedo acompañar esta cacerola cual sería la guarnición preferida o perfecta mejor dicho tú podrías irte ahí con un arrocito blanco tú podrías irte ahí con un burro de papa o una papa o uno un brócoli gratén lo que tú quieras bueno pues ya ustedes saben cómo prepararle su casa esta cacerola deliciosa Manuel nuevamente gracias por recibirme en su cocina a ti hermosa recuerden que esta cocina es de ustedes estamos en 80947180 la cocina de Doña Mari donde la gastronomía dominicana comienza y no termina y si tienen una charcha si tienen una cena improvisada lo que ustedes quieran llaman a Manuel o llaman a Jesús se está usando se está usando los eventos saben que el tema del coronavirus a distancia social se está usando que la gente está personificando entonces nos llaman yo llego nuestro equipo yo llamo se me la comen ahí mismo se puede dar nuestra distancia nuestra respectiva mascarilla los guantes la distancia el protocolo el protocolo que se usa que hacemos su cocina su cumpleaños su boda lo que ustedes quieran aquí mismo no a la casa o aquí oh si si pueden venir aquí lo hacemos ay que chulo a la casa vamos lo solemos merecioso un placer un placer uno se porta bien y si yo quiero que ustedes me cocinen en mi casa los chefs de acá vamos a tu casa y invaden mi cocina y ya se desveden y no solamente que envademos tu cocina la dejamos limpia y desinfectada como tu dices oh si que no paso nadie yo no voy a cocinar esto es la cocina de llamar de sabor real cocina criolla dominicana para el mundo esa recomendación le funciona a los chicos que ni siquiera saben cocinar una huervida a John no John por lo menos yo creo que pan con salame volvemos al estudio esto es la ruta constanza rompe rompe no te pierdas atácate ahí es go 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 go